Los funcionarios, Alan, ¿qué es lo que está pasando? Hola, buenos días. Muy buenos días, y también para el sector de Proyecto Puente, pues en efecto, ayer el gobernador del estado, Guillén Pedrecería, se trasladó de Hermosillo a lo que es el municipio de Ures, donde, bueno, pues se entregó un cheque por más de un millón de pesos al alcalde de Ures, Juan Manuel Valenzuela Saldío, donde, pues, este municipio hoy, pues, cobre el cheque para distribuirlo a los diferentes ganaderos de esta región como apoyo económico, pues por las pérdidas económicas que han tenido, porque no pueden vender lo que es leche, algunos ganados, bovino, también de reses, o el tipo de ganado que tengan. Fíjate que anteriormente, en Hermosillo, antes de partir a Ures, el gobernador anunció tres estrategias que se van a implementar inmediatamente, así que escuchemos una parte de lo que dio en este anuncio. Trabajos que ya se están realizando son adicionales. Vamos a, con la autorización de Conagua, relocalizar inmediatamente los pozos de los municipios que así lo soliciten, porque son ellos los que tienen las concesiones para el agua potable. El gobierno del Estado, la empresa, vamos a estar listos para poder proporcionar los equipos de perforación para poder hacerlo lo más rápido posible y equiparlos. Y, insisto, esto es previa autorización, de una forma, como se ha expresado el delegado, de una forma muy ágil, ellos van a instalar módulos allá para poder hacer las solicitudes correspondientes y cumplir con toda la normatividad y lo que marca la ley. Pero lo vamos a empezar inmediatamente. El segundo tema es la instalación de centros de acopio para poder comprar todos los productos que elaboran y producen los productores del río de Sonora. Esto también para poder aliviar la situación por la que están pasando, la incertidumbre y que sus productos sean recibidos y así pueda seguirse fortaleciendo la economía. Es el segundo tema. Y el tercer tema es que vamos a emprender un trabajo, obviamente supervisado, y dentro de lo que marca la ley, cuidando todos los aspectos ambientales que regula la ley federal, vamos a emprender un programa para sanear y limpiar el río de Sonora. Eso auxiliándonos con nuestros alcaldes y con los ciudadanos de la región para poder empezar a hacer ese trabajo a favor de esa zona tan hermosa y bella. Bueno, en esta conferencia de prensa en Hermosillo, que fue en Palacios de Gobierno, estuvieron delegados federales como Conagua, Profepa, Semarna y demás, bueno, funcionarios federales. De ahí se trasladó a Ures, donde fue una reunión informativa para anunciar a la población de este lugar sobre esas tres estrategias que inmediatamente ya se van a realizar. Una vez terminado el acercamiento con los habitantes de Ures, concedió el mandatario una entrevista donde, bueno, dijo estar de acuerdo con la demanda que buscan interponer Profepa y Semarna por la responsabilidad ambiental contra el Grupo México por los daños que ocasionó el derrame de ácido sófico y metales. Escuchemos también las declaraciones del mandatario. Lo que diga la ley, aquí se cometió un error muy grave, aquí hubo un daño. Entonces, lo que marquen las autoridades federales, estoy de acuerdo que se haga, por supuesto que estoy de acuerdo. Esperemos pues que esto, pues de alguna manera, si se hacen las multas, pues también vamos a buscar que esos recursos que si en su momento lo aporta la empresa, después de un litigio me imagino, pues que se aplique también aquí en esta zona. Vamos a hacer las gestiones de que esos recursos se apliquen en esta zona, en beneficio de la gente. De hecho, los habitantes de URE están un poco preocupados por qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos productores de jamoncillo y otros productos también como el cintotín y el queso. Entonces, ahí les daba la información al mandatario de que una de las tres estrategias es que se van a instalar unos módulos para comprarles los productos que ellos están elaborando. Obviamente, no se sabe todavía el monto que se va a invertir, el monto total en este programa o en estas acciones. Por lo pronto, es una reunión informativa. Más adelante, a las nueve de la mañana, se espera ya que el mandatario esté en Baviácora para el arranque al programa Sabemos a Río, que es la limpieza o el saneamiento de Río Sonora. Por supuesto, a las once y media estará en Huepa, donde recurrerá y platicará con algunos habitantes del lugar. Y a las cuatro de la tarde estará la instalación del centro de acopio en la región de Banami, Chile y Salberto. ¿Dónde estás tú ahorita? ¿Cómo lo está recibiendo la gente, las autoridades? Fíjate que lo está recibiendo bien y le está pidiendo peticiones, sobre todo, en cuanto llegó, le pidieron lo que es nuevos pozos. Ya mismo dio el anuncio que sí se van a habilitar nuevos pozos, se van a buscar nuevos lugares para abrir esos pozos a petición de los alcaldes. Y en este caso, el alcalde de Ures, José Manuel Valenzuela Sassido, dijo, claro que le solicito personalmente un nuevo pozo, y en el transcurso de hoy, pues llega la maquinaria ya para buscar el lugar y empezar a perforar lo que es la tierra y buscar una nueva fuente de abasto de agua. ¿Va a recorrer todo el río, el gobernador? Sí, se espera que recorra todo el río Sonora, se espera que ya para mañana ya esté en Arispe, con esta reunión informativa y dándole algunas actuales. Por ejemplo, ya que arranque también en otros municipios el programa Sabemos a Río, que es el programa de empleo temporal, y también dándoles esta información que se van a habilitar nuevos pozos. Vamos a estar entonces con el pegado, ¿no? Te encargo mucho el enfoque crítico, por favor, los ciudadanos que dicen la inconformidad. Digo, tú ya conoces bien la zona, ya estuviste recorriendo todos los ríos. Las historias hemos tenido una coventura amplia, exhaustiva, muy completa, de la cual pues tú has encabezado, pero es importante ver el otro ángulo de la información, porque bueno, el gobernador va a decir una cosa y las autoridades, pero los ciudadanos, el contexto, la zozobra, todo, no perder el ángulo y la sensibilidad periodística. Por favor, estaremos en contacto, Alan. Buenos días. Buenos días. A ver, fíjese usted, el gobierno del estado, antes de irme con Horacio Jiménez de la Universal y después con Greenpeace, ¿está haciéndole la chamba a Grupo México? ¿El gobierno del estado está haciendo lo que debería hacer la empresa? ¿Es que el gobernador es un gobierno del estado, antes de irme con Horacio Jiménez de la Universal y el gobierno del estado, antes de irme con Horacio Jiménez de la Universal y el gobierno del estado, antes de irme con Horacio Jiménez de la Universal y el gobierno del estado, antes de irme con Horacio Jiménez de la Universal y el gobierno del estado, antes de irme con Horacio Jiménez de la Universal y el gobierno del estado, antes de irme con Horacio Jiménez de la Universal y el gobierno del estado, antes de irme con Horacio Jiménez de la Universal y el gobierno del estado, antes de irme con Horacio Jiménez de la Universal